Música Muy buenas a todos y bienvenidos al canal otra vez Hoy estamos en Minecraft Story Y bueno, esto es un juego que yo no tenía pensado subir Porque sé que lo va a subir todo el mundo prácticamente Entonces no lo tenía pensado Pero bueno, como mucha gente me lo estuvo pidiendo ayer en Twitter Dije, bueno, pues si llegamos a 500 fabs Lo compro, lo subo y bueno, pues iré subiendo todos los episodios Y bueno, como vi que tanta gente de verdad lo quería Pues dije, pues lo voy a subir, ¿por qué no? Así que nada chicos, ya sabéis que si os gusta Vuestro leo me ayuda mucho Así que nada, vamos a empezar Supongo que lo dividiré en tres episodios ya que dura una hora y media Pero bueno, vamos a darle, vamos a empezar así tal cual, ya directamente Bueno, pues ahí vamos Está subtitulado, espero que lo leáis bien y todo eso Molaría que estuviera doblado Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco se puede pedir más Voy a subirme un poco el volumen yo porque no lo escucho Mira que guay tío, está súper bonito eh Quizás lo que menos me gusta es el tema de cómo está hecho el cielo Pero está bonito Gabriel Madre mía, chaval Eligard Madre mía, estás pro Que guapo La orden de piedra Mira como mola Como mola tío Me mola un montón el tema de cómo está hecho O sea Se nota que no es Minecraft, vale Pero es muy Minecraft O sea, no sé cómo expresarlo O sea, no sé Me gusta, me gusta mucho Uh, la casita del árbol esta A ver, aquí estamos nosotros Pollos del tamaño de un zombie Zombies del tamaño de un pollo Pues Pollos del tamaño de un zombie Claro que sí Somos Valientes Valientes Como mola tío La pro del reston, chaval Ay, qué mono La gente ama a los cerdos, tío La gente ama a los cerdos Me mola un montón tío Está súper guapo No te metas con mi cerdo Que te reviento, eh No somos perdedores ¿Qué estás hablando? O sea, que somos lo peor, ¿no? Somos lo más inútil de Minecraft ¿Un zombie? No, ni de coña No, ni de coña No es gracioso No, te lo ganaste Te lo has ganado Exagerado, tío, por favor Un traje de dragón Un traje de dragón Mira qué guapo, chaval El cerdo Qué guapo, tío Si está contento Yo estoy contento Aquí el que manda es el cerdo, tío O sea, es nuestra mascota Es que hay que quererlo Por Dios Vea cómo mola Sí Ok Venga, pues pilla las cosas Inútil Ah, qué guapo ¡Ándale! ¿Qué es esto? Estandarte O sea, me puedo mover por aquí Qué guapo, tío No sabía yo estas cosas O sea, sabía que tenía alguna escena así Pero no que fuera tan... Chan, chan, chan Bueno, pues tenemos que ir al cofre Digo yo ¿Tijeras? Vale Eh, Gabriel ¿Qué tenemos aquí de Gabriel? El cerdo ahí animándonos Di que sí, hombre A ver Ah, mira Aquí hay otro cofre A ver Ostras, tío Lo que pasa es que el control Es un poco complicadete, eh Porque como tienes que mover la... La cruz y todo Un pedernal ¿Algo más por aquí? No Para el otro lado sí Hay algo Base de armadura Madre mía, tío Somos súper pobres O sea, no tenemos ni armadura Hola, Reuben Reuben Hablar Vamos a hablar con Reuben Que guapo, tío El cerdo Es máquina A ver Vamos a ver Eh... Pues tendremos que bajar ya, ¿no? Porque aquí ya no hay nada más Pues vamos Vamos para abajo La trampilla Venga, tira Venga, tira Cochino Ala, sí, claro O sea, soy más fuerte, chaval Que vamos Que todas las cosas Porque Anda, que agarrar un cerdo así Y bajarlo como si nada Menudo poder Para allá Vamos Que guapo, tío Me mola un montón Sinceramente Es que no tenía ni pensado Ni jugarlo ¿Sabes? Porque sabía que lo iba a acabar viendo Si no por YouTube Pero me alegro haberlo comprado Sí, señor Me alegro Especial del Endercon Me encantaría conocer a Gabriel Hombre Se supone que es muy fan Es muy, muy fan Así que Ostras, ¿va maquillada? Va maquillada, tío Lleva sombra por aquí Madre mía, el unicejo ¿Qué es esto? O sea, es un forever alone Un poquito como Bueno, todos somos un poco Forever alone, creo Ten feo Ten algo de feo Olivia, claro, hombre Pero ¿por qué no va a poder, tío? O sea, eso de A mí esas cosas de No, no puedo No, nunca la vamos a conseguir No, tío Hay que esforzarse Hay que poder Es que bonito, tío Está hecho todo Por favor Algo divertido Como un bull battle Claro ¿Un creeper ¿Un creeper molaría? Pues a mí me molaría Hombre Las dos cosas molan Pero Por llevarlos la contraria Voy a decir un zombie Está guay O sea, ni uno ni otro Porque luego Igual Luego durante la aventura Se piensa que Prefiero a uno que a otro No Vamos a agarrar Porque claro La traducción En países latinoamericanos Vosotros lo decís de otra forma Entonces Por eso dice agarrar Claro Prepararse Es atreverse Es feo Pero con ganas Ah, tengo que Oh, que guapo, tío Mira, mi el cerdo Qué máquina ¿Qué es esto? Ah, tengo que darle Para abajo Qué guapo, tío Vale Oh ¿Debao? Flipado ¿Qué hace? Cogiendo chipirones Bueno Agarrando, perdón XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No sé, he preferido pillarlo en consola Porque, no sé Me gusta jugar este tipo de cosas en consola Madre mía, chavos míos, ¿dónde vas flipao? Cómo mola, tío, esto En plan preparación ahí, heroica, ¿sabes? A ver, ¿habéis sacado algo vosotros? ¡Qué guapa la imagen esta, tío! Me encanta Me encanta, me encanta El juego, la verdad, está muy chulo, ¿eh? No sé cuántos episodios constará La aventura esta, pero Me los voy a ir pillando todos ¿Por qué te metes con nuestro cerdo? Rubén, payaso Ostras, Harry Potter, chaval So cool Pero qué feo, chaval Ay, la madre que me parió Pero, ¿habéis visto el tío ese que feo es? Míralo, que tiene la nariz aquí Tiene la nariz aquí, por Dios Ah, mira, pensaba que era Harry Potter y es Jarrapota No, Jarrapota Que suena muy raro Somos la orden del cerdo Los maniáticos del inframundo Somos los rudos del fin Los maniáticos del inframundo Los maniáticos del inframundo Tío, qué malos Madre mía, tío Este está horondo, ¿eh? Eh, no te metas con nuestro amigo Unicejo, ¿eh? Por favor Ostras, tío Qué chulo Qué guapo está todo, tío Mira Cómo me mola Mira, el cielo aquí, por ejemplo Sí me gusta El principio no me gustaba nada, ¿eh? Pero aquí me está Molando un montón ¿Qué hay aquí? ¿Nada? ¿No hay nada? ¿En serio? Ah, bueno Tenemos que ir a la cabina 5 En realidad a nosotros Cabina 5 Vale, aquí Esta es la nuestra Hola, bebé Vale, tengo que Ah, vale Eso es ¿Un faro? ¿Tiene un maldito faro? Ostras, un beacon No hay problema Vamos a ganar Un faro suena increíble Nuestro diseño Es mucho más genial Hay que ser positivos, tío Hay que pensar Que podemos conseguirlo No vamos a decir No, es que estos tienen un beacon Nos van a ganar Pues no, tío No O sea, no No puede ser Pero mira Este tío Que tiene la nariz aquí ¿Pero qué haces Con esa nariz? Rara Del Endercon Rubén no es comida Como te me Cállate, tonto Te voy a reventar la cabeza Toma Shut up Buoo Pelea, chaval Ah, ¿es ese que es el guay o qué? Anda Una hipster Ey, Petra Ey, Petra Ey, Petra Ey, Petra Ey, Petra No hay problema Uy, que este está enamoradito Este está colado Míralo, míralo, míralo Que gana el mejor equipo Les vamos a aplastar Enséñale a sus amigos Unos modales Toma Eh, somos unos chulos Como mola, tío Vamos Conocer a Gabriel Es el puñetero mejor premio Por lo que veo Vamos Porque son todos Super mega fans ¿Qué hace? ¿Cómo que no? A ver, ¿qué saludo inventamos? El choque del constructor Agarre del Griefer El rat de Redstone El látigo del guerrero El rat de Redstone, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace así? O sea, ese es nuestro saludo Los maniáticos del inframundo Chaval, cágate el orito Oye, ¿cómo va a construir el cerdo? Vale ¿Dónde vas? Flipado Oye, pues vamos a toda mecha, eh O sea Lo hemos hecho muchísimo más rápido Esa, esa Esa parte que ellos ¡Woooh! Flipa Oye, tío Esto en Will Battle Sería lamentable Por favor Están en la Shiat Más absoluta Todos, eh Pícanle Pero, tío Es muy feo Por favor O sea, podéis haberlo hecho Un poquito más bonito ¡Woooh! Cómo mola, tío ¡Eh! Están flipando, chaval ¿Qué problema tienes tú Con la lana teñida? ¡Eh! Como se me queme el cerdo Te reviento, eh ¡Rubén, no! ¡No! ¡No! Tenemos que ir a por el cerdo Yo me voy a por el cerdo Lo siento Lo siento Reuven es mi prioridad O sea No, no puede ser Que me vaya sin mi cerdito Lo primero es lo primero Para mí Mira este Vaya viaje que se ha pegado Chaval ¡Vamos, tío! ¡Corred! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Oh! Nos vamos a quedar sin zombi Sin cerdo Nos vamos a quedar sin todo, tío ¡Ostras! Ahora van a empezar a salir Los zombis y todo Seguro Ok ¡Got it! Madre mía, tío El amigo unicejo Es la caña, ¿sabes? Te pega un bofetón Y te manda A Mercurio Del Cañonazo que te mete Vamos a ver Ah, se puede Oink 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 Vale Aquí hay un rastro Huellas de casco Pero si eso son Eso es de caballo, ¿no? Digo yo Espérate que esto No le he dado Aquí en realidad ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, mirad Nada Ostras, tío Habrá que ir por aquí Supongo, ¿no? Mira, una zanahoria Vale, vamos aquí Huellas de cascos Hay más Obviamente Lo que no sé Cómo se usan Los ítems de la izquierda Si se pueden usar Supongo que Que me avisarán En el momento De que se puedan usar ¿No? Acabo de ver algo Por aquí Me ha puesto Como una X No entiendo Ah, vale Vamos a recoger La zanahoria esta Claro, con la zanahoria Se supone Que podemos Traerlo Vamos a ver, tío ¿Dónde se ha metido Este hombre? Bueno, este hombre No, este cerdito No creo ¿Cómo va a estar aquí? Si Va sin Sin nada De disfraz Ni nada Se supone que el cerdo Tiene que estar Con el disfraz O sea Y se enfada Y todo ¿Sabes? En plan Oh, coño Pensaba que iba a salir De ahí El cerdo Pero no Ha salido Un pato Tendremos que irnos Más para allá Madre mía ¿Dónde se ha ido El Ruben? Lo que no entiendo ¿Cómo se dice? ¿Ruben? ¿Ruben? No entiendo O sea Ruben 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 ¿Es tú? Eh, un disfraz No, no fastidies ¿Entonces cómo lo hacemos? O sea No entiendo Vale Si lo apagas Pero si no está el cerdo ¿Qué más está? Qué guapo, tío ¿En serio voy a tener Que entrar ahí? No hay ninguna otra Forma Uy, uy, uy Detrás va a aparecer Algo detrás Fijo, vaya Vale Uy, una araña ¿Dónde estás, tío? Maldito cerdo Tiene que ser Es que va a salir Algún zombi Va a salir algún zombi O algo fijo Vaya Fijo Césped alto Algo Algo va a salir de ahí Pero fijo Ah Está él Está él Ruben What's up, buddy Vale, ya está Solucionado Le he dado una zanahoria Y listo Hay que salir de aquí Le vamos a Vamos a ser cariñosos Con el cerdito Eh, 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 eh Le hemos liado un poquito Bueno, sí En realidad Tampoco Tampoco hay mucho problema Si corres Coño No Sí, claro No Ostras, tío No, no Claro, es que como No te lo esperas siquiera Lo de que tengas que esquivar O no esquivar Cago en diez Vale ¿En serio con el L2? Ostras, tú Pimba 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 Toma Vale, los combos molan Lo de los combos me mola Claro, lo que pasa que Es un poco Un poco curioso lo de la espada ¿Sabes? Una espada de estas de cartón Ostras, tú Coño Pero pégale, inútil Ahí estamos Padapam Madre mía Se lo hemos partido a la mitad Y me quedé sin espada No me digas Hombre, ahora vendrán los amigos Supongo Oink Oink ¿De qué? Vamos Hola Corre Vamos Te pides Ruben Mira Vaya evasión ¿Y por qué no corres tú también? A ver Seguramente ahora tenga que combinar algo Porque si no Madre mía Lebuton Quita Carajo Araña de miel Madre mía Chaval Ahí está Esta era Petra ¿No? Se llamaba Petra Creo Es que no me acuerdo Como se llamaba exactamente Creo que era Petra Ah, mira Nos hemos llevado por lo menos Las sedas No ha estado mal Claro Claro, que pasa que a veces Tienes que hacer Tomar decisiones Que claro Es que ni siquiera te esperas Y como está como pixelado A los lados y todo A veces no me he dado ni cuenta Chaval Cuando tuve que esquivar la flecha esa Mira que cara de chulo Si, se llamaba Petra Si Wow Una calavera chiqui ¿Fuiste al inframundo? Es un poco rara esta chica Eh No me fío mucho yo de esta Esa cosa vale un diamante Y todo por una calavera De estas de De mierda ¿Sabes? Le está tirando los tejos Ahí de guay Eh Uuuu ¿Qué le digo tío? Cuenta conmigo Vamos a ir con Petra Tío Vamos a ir con Petra Buenísimo tío O sea que vamos a ir al Nedry Y todo eso ¿En serio nos vamos a craftear una espada? Oh que guapo tío Lo que me hace gracia es que esto Es como en plan Wow Un palo y dos piedras Tío Eso Minecraft te lleva dos minutos ¿Sabes? Le está mirando al culo Venga vamos a craftear Ah vale Lo tengo que poner así Ostras tío Ostras Que guay La forma de crafteo ¿No? Como mola tío Está genial ¿Tú misma? Perdón Y ahora Nos vamos ya directamente Wow Que bonito tío O sea que no es tan mala persona Es bueno para construir Olivia y ese no estarán de acuerdo con eso Es imposible Puede que tengas razón No voy a decir eso Pues si lo vemos podemos hablar con él Si se puede Claro Como mola tío Bueno Bueno lo siento Obviamente en estos vídeos no hablaré tanto Porque La historia es más importante que lo que yo pueda decir Pero bueno Yo cuando puedo comento y cuando no pues Madre mía se me ha puesto la cara ahí de pan Uy 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 Al agua Es que está cantado Hay que saltar tío Hay que saltar Que guapo Que guapo tío Que guapo Si señor O sea Todo esto Básicamente Es la intro O sea Es la intro de todo Pues lo vamos a dejar aquí chicos Así que nada Espero que os haya gustado Seguiremos trayendo los capítulos Espero que os guste Que os lo paséis muy bien Si os gusta de verdad Dadle muchos likes Y Coño mira el creeper Que me estás container No Fuera 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 Pues eso Nos vemos En un próximo vídeo chicos Chao 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 Chao